Les conté todo sobre la versión eliminada del calamar gigante atacando a Dory, Marlene y Nemo de buscando a Dory. Bueno, hay otra escena eliminada. Esto va a ser más aterrador que antes. Por la tarde, estuve en Red Robin para comprar un clucado odless, una hamburguesa con queso res, batatas fritas y un batido de vainilla. Después de comer en Red Robin, volví a casa de este Red Robin. Buscando a Dory el ataque del calamar gigante de EVD PNG el DVD. De repente, mi papá entró y dijo que encontró un DVD nunca antes visto de Buscando a Dory. Eché un buen vistazo al DVD. El DVD trataba sobre una recreación de pasantía perdida de la escena del ataque del calamar gigante de Dory. La portada consistía en el calamar gigante persiguiendo a Marlene, Dory y Nemo. Fue etiquetado como Buscando a Dory, recreación de prácticas perdidas de la escena del calamar gigante. El DVD fue lanzado el 10 de junio de 2017. Me sorprendió bastante que mi padre encontrara un hallazgo raro. Mi papá fue a ver a su amigo de visita. Mientras estoy solo en casa, pongo el disco en mi reproductor de DVD portátil. El DVD abrió con el logo de Walt Disney Home Entertainment, luego mostró la vista previa de Cars 3, 2017. Buscando a Dory el ataque del calamar gigante DVD menú PNG el menú de DVD. La vista previa terminó, luego pasó directamente al menú del DVD. Sin embargo, la imagen de fondo era el cartel. El único botón de menú es Play de Giant Skid Attack Scene, 2 de marzo de 2017, y la música de fondo es Skip Chaser de Thomas Newman. Solo estaba ansioso porque solo había un botón de menú en este DVD. Presioné reproducir. Y desde el principio, hubo una advertencia. Advertencia. Esta recreación de pasantía perdida y eliminada de Finding Dory, 2016, no es adecuada para espectadores más jóvenes, ya que contiene violencia gráfica. Después de esa horrible experiencia, la descartamos y la reemplazamos por una mejor para los niños y el público. Míralo bajo tu propio riesgo. Me puse la cara con molestia. Aquí viene la parte aterradora. Dije sin dolor. Entonces, el click finalmente comenzó. Magdalene, Nemo y Dory nadando hacia el palco. No entiendes, me acordé de los nombres de mis padres, Gengi, Charlie. Gritó Dory. Estos cangrejos son lugareños y tengo la sensación de que nos están haciendo callar por una razón. Podrías despertar algo peligroso. Magdalene le dijo a Dory. El calamar gigante se despertó. Calamar gigante malvado despertando. PNG calamar gigante malvado despertando. Tiene ojos negros, pupilas rojas y sangre llorando. ¿Estás hablando de algo con un ojo grande, tentáculos y una cosa ágil? Ella preguntó. Bueno, eso es muy específico, pero algo así, sí. En general, no quieres, dijo Marlene, casi. Los cangrejos ermitaños se escondieron en sus caparazones. El calamar gigante salió de la caja. Pero algo era diferente. Tiene cicatrices por todo el cuerpo y sangre goteando de su pico. Oh, Dios mío. Está bien. Hay un error. Estamos retrocediendo. Déjanos vivir y lo haremos, te adoraremos. ¿Construiremos un, te gusta un monumento? Habló. Calamar gigante malvado rugiendo. PNG calamar gigante malvado rugiendo. Amarín, Tor y Gineo. El calamar gigante desrugió. El trío gritó y se alejó nadando. El calamar gigante los persiguió. Los tres peces gritaron mientras nadaban. Nada por tu vida. Gritó Marlene. El calamar gigante los seguía persiguiendo. El pez siguió gritando mientras nadaba. El calamar gigante todavía los perseguía. Se cortó a negro. El calamar gigante mutiló a Marlene, Tor y Gineo. Estaban gritando. Cadáveres de Marlene, Nemo y Dori. PNG Nemo, Marlene y Dori están muertos. Mostraba los cadáveres de Marlene, Nemo y Dori. Tenían los ojos y la boca negros y huecos. Les faltaban las aletas. Oh, no. Dije como flick de Abuk's Life. La escena cambió cuando el calamar gigante volvió a la normalidad y se alejó nadando. Luego, el click terminó y volvió al menú del DVD. Después de ver los cadáveres de Marlene, Nemo y Dori, me sentí muy mal. Corrí al baño y vomité en el inodoro. Después de vomitar, fui a tomar un descanso. Grabé el metraje y lo publiqué en YouTube. Expulsé el disco, lo puse de nuevo en la caja, rompí el DVD con el marquillo y lo enterré en el patio trasero. Más tarde esa noche, tuve pesadillas sobre el calamar gigante persiguiéndome y luego fui motivado. Manténgase alejado de esas estúpidas creaciones de terror en DVD. Nunca más.